Noticia Michoacán, pioneros en la información. Agradecerte Genaro, aquí hay gente que chambea, tu señora, que nos ayudan a organizar luego, a mi amigo pájaro que no está aquí hoy presente, y a muchas más personas y ciudadanos que hacen posible que esta colonia sea sin duda alguna un potencial en apoyo y un potencial en referencia, de gente buena, trabajadora, que si duda alguna venimos haciendo un gran equipo y que no tengo la menor duda que así seguirá siendo. Decía Genaro que le digo que traigo prisa, pero no es que traiga prisa, es que traemos una agenda, y seguimos ahorita a inaugurar otra calle, ahorita tenemos que ir a otra, pero claro que me quedaré aquí un ratito con ustedes. NM Noticias, pioneros en la información.